Y a cada paso sientes temblar todo tu cuerpo Entonces sí Número 40 Está la película Work It Se fue un estreno de Netflix Dirigido por Laura Terruso ¿Qué Laura Terruso? ¿Qué más hizo? Pensé que había hecho otras cosas Que había visto previamente, pero no Lo que escribí en la Xbox de esta película fue Lo siguiente Dice No sabía quién era Sabrina Carpenter, más allá de su nombre Antes de esta movie Créanme, todos seguiremos su carrera después La movie baila el mismo ritmo de Step Up meets Pitch Perfect Sin la originalidad de ninguna de ellas, pero no importa El cine de competencias musicales y danza Ha estado vivo desde antes que todos nosotros Y para ser una original de Netflix Pudo ser peor o simplemente mala Si hablamos en el lenguaje del 2020 Le debe más, digamos, a Eurovisión Que a The Kissing Booth 2 Este tipo de películas usualmente Penden del carisma del ensamble Y de sus protagonistas Y Work It, haciendo el honor a su nombre Trabaja bien todas sus aristas Entonces, esa fue mi movie número 40 Work It de Netflix Vamos a pasar al número 39 Esta es una película que se llama Jumbo Una película francesa, me parece De la directora Soy Wittok Creo que es francesa también Parece que estoy diciendo mentiras, pero no Si, creo que la movie es francesa Estaba en francés cuando la vi La vi con subtítulos obviamente Entonces no me acuerdo Pero la movie se llama Jumbo Esta movie, en algunas tengo fecha De cuando las vi Work It La vi El primero de El 10 de agosto, perdón Y Jumbo la vi el primero de septiembre O sea que las vi casi como bien pegaditas Pero bueno Este, ok, ahí va Jumbo, 39 lugar Esta fue mi review de Letterbox No se preocupen más Si tenían necesidad de una movie Donde una mujer Noemi Merlant Se enamora Y fantasea sexualmente Con una atracción de feria Llamada Jumbo Ahora está cubierta O sea, si tenían la necesidad De ver una movie Sobre este tópico específico Donde una mujer Se enamora Y fantasea sexualmente De una atracción de feria Llamada Jumbo Ahora su atención Su necesidad está cubierta Siempre me ha fascinado La disparidad gráfica En la que América Y Europa Abordan el tabú De la sexualidad femenina Pienso en películas Como Yes God Yes Que vi recién Y aunque me gustó bastante Todo el plot Gira en torno a las fantasías La exploración del cuerpo Y otros apetitos De una chica Natalia Dyer Que Yes God Yes Es una movie Que también está en mi lista Un poco más abajo Pero se limita bastante A ser una comedia pudorosa Y recatada En cambio El compromiso de Merlant Y su directora Wittok Con Jumbo El compromiso de Merlant Y su directora Wittok Con Jumbo Es totalmente Despreocupado Donde la protagonista Pasa un 50% De la trama Sin ropa Y nunca No se siente integral A la tesis De la obra misma Es a donde Somos lo que somos Nos gusta lo que nos gusta Deseamos lo que deseamos Y pasamos más tiempo Buscando la aprobación De otros Sobre nuestros propios Sentimientos Queriéndonos convencer De que nuestra existencia Es una condición mental Y no un estilo de vida Entonces Esa es una movie Esa es la más extraña Que yo creo Pueden ver este año Porque como digo Fielmente La protagonista Se enamora De una rueda De la fortuna Llamada Jumbo En un parque De atracciones Y pues Tiene que lidiar Con eso Entonces Esa fue mi número 39 Vamos a Pasar a la número 38 Con The Craft De otra Zoe Pero ahora es de Zoe Lister Jones Esa es mi número 38 Esta la vi el 29 De octubre Unos dos días Antes de Halloween Y mi review Es el siguiente Tengo un historial Extenso De amar movies Que nadie más Así que vamos Añadiendo Otra a la lista The Craft Legacy Tenía una enorme Montaña Que escalar Pero muy parecido A The Witches De Ron Howard Separar entre la nostalgia Por los noventas Y simplemente Admirar una película Moderna Bajo sus propios méritos Es una montaña interna Que nosotros mismos Tenemos que escalar Es injusto Querer medir Todo el tiempo Lo nuevo Con la misma vara Que mesuramos El pasado No solo las narrativas Cambian Nosotros también Cambiamos Como el título Lo sugiere La película Trata de continuar El legado mágico Que asentaron Las brujas De The Craft En la original Hay una cualidad Temporal Que la movie De 1996 Tiene Que esta se siente Demasiado 2020 Tanto Que me preocupa Pensar Cómo envejecerá Dentro de un par De décadas Mas no puedo culpar A Zoe Y Lister Jones La directora Por querer aprovechar Su turno Tras el lente Para taclear Los temas De sexo Y de género Que le preocupan Un par de nombres Importantes Que alcancé A leer en los agradecimientos Del film Son el de Olivia Wilde Y Diablo Cody Quienes Muy similar A las brujas De la trama misma Lily Frankie Tabby Y Lourdes Son ejemplos De la poderosa Influencia creativa Que las mujeres O en general Personas Pueden tener Cuando se impulsan Las unas A las otras Mi cosa favorita E inesperada De Legacy Fue la cálida Relación Madre e hija Entre Michelle Monaghan Y Kylie Spani Y cómo se enfrentan Juntas Pero solas A un mundo De aborrecibles hombres Por otro lado La contradictoria Relación Entre Lily Y Timmy Quienes al igual Que el resto Del Coven Funcionan Como trágicos Avatares De las múltiples Maneras En que la sociedad Condena al ostracismo A los que se asumen Marginados Y es uno de los elementos Que hace interesante Esta película De Craft De Legacy Por eso está En mi número 38 Me parece Vamos al número 37 Ron De Anish Shaganti Me parece que se llama El director Si Anish Shaganti O Shaganti No sé cómo Se pronuncia Y disculpen Estaba emocionada La vi Cuando la vi A ver si tengo Por aquí El 26 de noviembre Estaba emocionado Por ver el follow up De Anish Shaganti Tras su impresionante Searching Del 2018 Se acuerdan Searching Esta película Que está narrada Con puras computadoras Y Facebook Y todo eso Muy buena movie Creo que esa movie Estuvo en mi top El año que la vi Aquí entra Un territorio narrativo Más convencional Abandonando El screen life Que esa es la técnica Que inventó Timur Becambetov De screen life Movies contadas A través del puro Monitor de computadora Dice Abandonando El screen life Y la vida digital Aunque no puede Evitar autorreferenciarse De vez en cuando Para contar Un thriller Casi de single location Muy a la Bloom house Muy a la Bloom house Es inevitable No pensar en Ma U otras películas Recientes Sobre madres Sospechosas Y todo recae En la habilidad De Shaganti Para generar Tensión Con la cámara Separando así Su movie De lo que pudo ser Una lifetime O mar vista Paréntesis Ya saben Como les encantan A ellos también Esas movies De mamás psicópatas La otra mitad De su éxito Sin duda Cae en la mancuerna De dos grandes actores La veterana Sarah Paulson Y la principiante Quiera Jay Allen Entonces Ese fue mi review De Ron La movie Que estuvo En 37 lugares Ahora vamos Al 36 Con Nocturne Nocturne La vi el 15 de octubre Y fue dirigida Por Sue Kirk O Kirke Pero Sue Kirk Y vamos a leer El El review En Los próximos Dos o tres segundos Un poquito De agua Este Ok Este año He visto mi dosis De óperas primas Que han colocado En el radar Una amplia gama De cineastas Debutantes Vamos a citar Múltiples Carlo Mirabella Davies Con Swallow Andrew Patterson Con The Best of Night Blow The Man Down Dirigida por Co-dirigida por Daniel Kurdi Y Bridget Savage Call Emma De Autumn The Wild Y Soy We Talk Con Jumbo Que una de ellas Ya las mencioné Y otras Las voy a mencionar Más adelante Incluso arrastraré Un par que me vienen A la mente Del pasado año Como Braid De Mitzi Peirone Que ya está en iTunes Por cierto La pueden comprar Se las recomiendo Y Paradise Hills De Alice Waddington Entre muchos Muchos otros ejemplos Todo ese comercial Fue para decir Que añado Orgullosamente A Sue Kirk A la dicha lista Pues con su Nocturne Comparte varios elementos Con los realizadores Citados Ya citados La idea no es que hagan Su obra maestra Tras un primer intento Pero claramente Existen las herramientas Visuales Y tienen las influencias Indicadas Para hacerlo Es una cruza Entre Raw Y The Perfection Si tuviera que compararla Con algo reciente Bastante reminiscente A esas Yali De mujeres en problemas Poseídas Por su arte Música clásica Instituciones grises Y pasillos penumbrosos Acechadas Más por entidades Simbólicas Que sobrenaturales Lo mejor de todo Es que la película Me parece una crítica A la educación rigurosa Y las escuelas Pseudoprestigiosas Que manipulan La psicología De una juventud Para perseguir La perfección Pero en el gran esquema De las cosas Dominar las reglas De un sistema educativo En la vida No significa nada Finalmente Lo más superficial De mi admiración Por Nocturne Es que le di play Por Madison Iceman Pero realmente Me quedé Aferrado al asiento Por el performance De Sidney Sweeney Quien saltó Al spotlight Con euforia Y fue Snake Una de las Manson Girls En la película De Tarantino Pero Acá demuestra Un increíble rango Y poder en su expresión Entonces Ese fue mi review De Nocturne De Sue Kirk Ahora vamos A Número 35 Esta la vi El 5 de octubre Y La dirige Brad Grant Esta movie Se llama 12 Hour Shift O turno De 12 horas Y este fue Mi review En Letterbox Dice Aquí estoy Scrolleando Disculpen Ok ya Una sorprendente Indie De horror Aparentemente Ensamblada De nada Pero con una idea Retorcida Y contundente Dos puntos Es un caper Criminal De órganos Riñones En específicos Para vender En el mercado Clandestino Ejecutado Por personajes Incompetentes Y un humor Super Super Negro El guion De Brad Grant Que también es Directora Explota al máximo Su única locación Los corredores Ocupados De un hospital Para presentarnos Un elenco De quirky Characters Y de como Se tropiezan De una situación Caótica A otra Irreverente Y ultra Sangrienta Es difícil No decir Que Mandy La enfermera Antipática Pero efectiva Interpretada por Angela Betty Y se roba Y se roba Y se roba el show Como suele Pero el cañón Suelto De Regina Su prima Interpretada Por Chloe Farmworth Le da una corrida Por su dinero Como el título Lo sugiere Twelve hour shift Es para quienes Quieran pasar Un turno Extendido De medianoche Doce horas En una clínica Del infierno Y Twelve hour shift Es una movie Que los incito A que la busquen Obviamente Todas estas Están en mi lista Porque me gustaron Mucho Pero la de Twelve hour shift Me gustó bastante Y si está como Muy abajo en la lista Tal vez Pero Creo que es de las movies Que más se quedaron Conmigo este Este año Entonces si los invito Mucho a que vean Twelve hour shift Si la pueden encontrar Por ahí Número 34 Tenemos Buffalo O bufaleado Este Hay un título Arrable Pusieron aquí en México Si la llegaron a estrenar Unas cuantas semanas En cartelera Me acuerdo haber visto El postre Creí que en mi vida Esta movie Va a llegar a México Pero si llegó En cartelera de cuatro lugares Tengo Buffalo Dirigida por Tanya Wexler Y A continuación Va mi pequeña Texto Que escribí Cuando la vi En Letterbox Dice Aunque Soy Deutsch Lleva rato en películas Casi siempre Es como Carismático Personaje secundario O lead De comedias románticas Esta es la movie Que espero Sea su vehículo Transformador De Indie Darling A superestrella Ya lo han mencionado En otros lados Pero si Buffalo Parte de una estructura Muy de Golf of Wall Street Muy lobo de Wall Street Curiosamente Escrita por Brian Saka Actor Impulsada por Así que Trazar líneas Es bastante Claro Pero Soy Deutsch Como Peggy Dahl Bien pudo ser La quinta Hustler En el equipo De Jennifer López En la película De Loren Scafaria Impulsada por Ambición Y dinero Como los mejores De estos personajes Nunca se disculpa Por estafar Su camino Hacia la cima Aunque sus patos Posiblemente Le traiga Consecuencias Catastróficas Y una caída Estrepitosa Y repito Todo es derivado De un brillante Performance central Hay una larga tradición De cine Que solicita empatía Por nuestros criminales Y sin Deutsch A la cabeza La línea entre Odio y comprensión Se volvería Muy muy delgada También Una gran movie Y un gran Performance central Y se los recomiendo Bastante obviamente Seguimos Seguimos Bajando en la lista Número 33 Tenemos The High Note O la nota alta De Nisha Ganatra Esta movie La vi el 2 de junio Y esto fue Lo que escribí De The High Note Ya saben Lo que voy a decir Dakota Johnson No comete mal Ante mis ojos Y eso es verdad Para mí Ella entra En la misma categoría De Kristen Stewart O Robert Pattinson Esa donde Sus carreras Postadaptaciones Malas De novelas románticas Se han convertido En un magnífico Tour de redención Aquí ella encabeza Un drama cómico Sobre el mundo De la producción musical Que vive en una suerte De Yesterday O A Star Is Born Quizá con mayor sustancia Que la primera O sea Yesterday Pero menos estilizada O intensa Que la de Bradley Cooper Y quizá lo más emocionante Y sentimental Miento si digo Que mis ojos No lagrimearon Ocasionalmente Es un reparto secundario Que aporta Matices inesperados Tanto Tracy Ellis Ross Como la popstar Desvaneciéndose Que vivió Mejores épocas Y Kelvin Harrison Jr Como el talento Ascendente En potencia Y como Maggie El personaje de Dakota Johnson Deberá ser malabares Con todas las personalidades En conflicto Entonces Eso es mi En conflicto Ahí termina No sé por qué tenía Como que no puse separación Entre este Y el siguiente review Pero ahí están Mis comentarios De High Note Número 32 Este va a ser Una elección Una decisión Controversial Tal vez para muchos Porque sé que mucha gente Amó esta película Y pues espero que mi review Más o menos Describa Por qué no De hecho tengo dos reviews Pequeñas Voy a leer ambas 32 lugar Tengo Retrato de una mujer en fuego Portrait of a Lady on Fire De Celine Sciama Este Esta movie La vi dos veces Una en video Y otra en cines Entonces No sé cuál es el primer review Que tengo Aquí ha notado Ok Dice Voy a leer primero El primero que escribí Dice Aunque comparte los mejores beats De una de mis películas favoritas De la década Carol También tiene elementos De una de mis más odiadas Call me by your name En ese limbo Entre lo extraordinario Y lo insoportable Vive Portrait of a Lady on Fire No es una mala película Ni a leguas Todo lo contrario Pero hubo segmentos En el centro Donde nunca sentí El punch emocional Para el que me estaba Anticipando Casi rechinando los dientes Es cosa de conexión personal Y el hype Es una cosa real Si no pregúntenle A todos los que apenas Vieron Parasite Después de ganar el Oscar Posiblemente En este caso A mí El hype Me predispuso demasiado Prometo En un par de meses Prometo verla En un par de meses Reverla En un par de meses Tal vez cuando finalmente Azote teatros Entonces El review que escribí Una vez que la vi en cines Es el siguiente Dice Cuando reseñé Portrait La primera vez Atrás En febrero Comenté Prometo Un rewatch En un par de meses Supongo que Ese par de meses Tomaron más De lo planeado Gracias COVID Entre paréntesis Pero sentí Que la película De Celine Siama Era una experiencia Para conectar En pantalla grande Pues que creen Vengo con una buena Y una mala Sin duda La experiencia visual Es impresionante Y el epílogo Con Vivaldi Es estrujador De entrañas Pero En general Comprobé Que no importa El tamaño De la proyección La anécdota Me sigue pareciendo Superficial E irrelevante El amor Sin duda Es inexplicable Y hay ingenio Al ensamblar Una historia romántica A partir de fragmentos Representado En el modo Que Marian Ensambla el retrato De Eloís A partir de miradas Y memorias Si estás forzado A pensar Soñar Armar Y de construir A alguien Por partes O detalles Me parece natural Confundir eso Con amor Las protagonistas Sucumben Ante un poderoso Romance efímero Que celebramos Desde nuestras butacas Pero encontré Poca solidez Para engancharme O desear un futuro Posterior A las condiciones Mágicas Del encuentro La expresión Fue bueno Mientras duró Me parece perfecta Es tiempo De moverse adelante Y si Eso es Y suena más Como una Respuesta agredulce Creo que es una movie Que disfrutas ver Y a veces Me gustan más Las movies Que son mejor Ver que sentir Pero en este caso Si Como que esperaba Quizá Un poco más De la película Pero bueno El hype Es real Ahora vamos Al número 31 La película 7500 Esta movie Es dirigida Por Patrick Bolrath Esa fue un original De Amazon Me parece O la estrenaron En Amazon No sé si fue un original De ellos Pero Fue estrenada En Amazon Más quiero ver Acá el tiempo Cómo va Ok Mi review De 7500 Esta la vi En junio 19 Del 2020 Y este es un poco Más pequeño El review Dice Una single location movie Que tira de todos Los trucos En el libro Tanto prácticos Como digitales Atrapados Con Gordon Levitt Estamos atrapados Con Gordon Levitt En la cabina De pilotaje Durante un secuestro Terrorista Aéreo Sus mejores momentos No son fáciles De procesar Y la narrativa Toma decisiones Morales duras Cuando el momento Llega Hay muchas secuencias Que la película Promedio O aquellas hechas Con budgets Multimillonarios De dobles dígitos Esta costó Apenas 5 millones De dólares Han espectacularizado Por décadas Por sí misma La aproximación Blockbuster No tiene nada De mala Pero las limitaciones De 7500 Paradójicamente Presenta Los horrores Los horrorosos eventos De la manera Más realista Que usualmente Pero las limitaciones De 7500 Paradójicamente Estoy repitiendo Presenta Los horrorosos eventos De la manera realista Que usualmente El resto del mundo Incluido el piloto De avión Hemos presenciado Por año A través de voces externas Y un monitor De televisión O sea De que esas limitaciones Creo que está Un poco confuso Mi redacción Disculpen Pero que las limitaciones De ver todo A través de monitores Y voces Funciona Porque usualmente Un piloto Así es como Experimenta Una situación Así Caótica Entonces Creo que le funciona Para esta movie En fin Vamos a la número 30 Calles de luz Casas de metal Extrañas construcciones Que Te harán vibrar Me Un pulo 30 Liar Éxed ioras standard Toll Sué Ciart